¿Descansaron bien? Fue dudosa esa respuesta. Bueno, en esta mañana quiero seguir desarrollando el tema que comenzamos anoche. Bueno, comprometidos con una causa, y ayer hablamos que esta causa es global y es local al mismo tiempo. Y en esta mañana, en esta primera sesión, vamos a compartir comprometidos con una causa que produce lo que vence sobre todo. Comprometidos con una causa que produce lo que vence sobre todo. Y para eso vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, el agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el último versículo, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Padre, en esta mañana, como todos los días que nos encontramos, un corazón dispuesto, con espíritu humilde, con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad rendidas a tu gobierno. Rogamos, háblanos. Rogamos ser instruidos, ser edificados, ser consolados, ser exhortados, ser ajustados para las demandas del tiempo presente. Señor, en esta mañana, rendimos todo nuestro ser, como ministrábamos recién, rendimos todo nuestro ser a la voz del Espíritu Santo, rogando que en esta mañana, más allá de conceptos, más allá de ideas, más allá de palabras, podamos encontrarnos con tu voz, la voz que salió por toda la tierra y que resuena hasta los confines de ella, la voz que creó todas las cosas y que sustenta todas las cosas con la palabra de poder, la voz que ordenó la voz que ordenó la creación, la voz que creó al ser humano, la voz que hizo todo real. En esta mañana, tu palabra salga a nuestro encuentro. Aunque hay muchas implicaciones posibles para esta lectura bíblica, que pudiéramos extraer un sinnúmero de principios o un sinnúmero de temas, en esta mañana, quiero, en esta primera parte, hablar acerca de que esta sustancia, que tiene el poder de vencer todo, se desarrolla en casa. Y quiero hablarte de la familia, de la casa, del ámbito local, como el laboratorio para producir a escala local, lo que debemos exportar en magnitudes globales. No hay una exportación global sin un laboratorio local. El laboratorio local, el laboratorio de todos los días, es donde, de alguna manera, comprobamos, vemos, podemos medir que aquello que aquello que queremos exportar esté dando el fruto que debe de dar primero en lo local. A veces, corremos con la tentación o corremos con el riesgo de querer exportar algo que no sabemos a ciencias ciertas si va a funcionar. Por ejemplo, cada producto que se comercializa a nivel de consumo masivo, debe de llevar un sello de aprobación. Debe de llevar una certeza de que quien va a ingerir ese alimento, se me escapa el ente regulador ahora en Argentina, que aprueba que lo que se va a masificar como un consumo para la población no provoque muerte. De hecho, de vez en cuando se reciben notificaciones de tal aceite de oliva fue retirado del consumo por no cumplir con los estándares de tal paquete de garbanzos. O sea, siempre hay avisos de que hay algo que no debía de haber sido exportado. La casa, lo local, el primer ámbito de formación de la vida de Cristo en nosotros, es ese lugar donde se aprueba o donde se desaprueba lo que luego se va a exportar. Nadie debiera ser exportado hacia afuera que no haya dado fruto de que es apto su consumo en el ámbito local. Y esto debiera ser, por lo menos debiera regir nuestras vidas en términos de todo lo que administramos. No quiero exportar nada hacia afuera que no funcione primero hacia adentro. Y eso nos deja en un territorio donde lo que se necesita es mucha paciencia. Paciencia porque no todo funciona a la primera. No todo funciona en el primer momento. Es esta contradicción que dijo creo que Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. El Evangelio prevé estas dos realidades. Por un lado, la urgencia de proclamar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y por el otro lado, la paciencia de saber qué Evangelio exportamos. Entonces, ¿qué es más importante? Predicarle el Evangelio a todas las naciones o garantizar el Evangelio que vamos a predicar. Ambas dos. Es esta contradicción de vísteme despacio que estoy apurado. Por un lado, tenemos una urgencia. Ocho billones de personas que necesitan escuchar el mensaje de fe. 7600 pueblos no alcanzados que no han escuchado nunca del Señor Jesucristo. Por el otro lado, tenemos la misma urgencia de que el mensaje que vayamos a exportar sea el mensaje que haya funcionado. Por lo menos en nuestra propia vida, por lo menos en nuestro ámbito local. Esta expresión del apóstol Pablo, yo voy a utilizar en esta mañana, por los próximos 50 minutos, la idea de la mañana es enseñar más que predicar. Entonces, intentaré mantener, por lo menos en esta primera sesión, este tono de voz. Para reflexionar juntos en dos paralelismos. Número uno, el paralelismo de primera de Timoteo, capítulo 2. Y el segundo paralelismo que vamos a ir utilizando, que no lo vamos a leer porque usted ya lo conoce, es la historia de David y Goliat. David, como el muchacho que fue formado en un ámbito local, que pudo hacerle frente a un sistema que tenía por lo menos cuatro o cinco características, que si llegamos con el tiempo la vamos a ver, que podemos identificar en nuestros días hoy. Ahora, ¿cuál fue el secreto de David? Bueno, no hubo un Goliat que se pudiera vencer si no se enfrentó primero Osos y Leones. El valor de los Osos y Leones en nuestro ámbito local no puede ser menospreciado. Porque todos nos quedamos con que David le cortó la cabeza a Goliat. Pero la verdad es que sin el entrenamiento de Osos y Leones se hubiese amedrentado igual que el resto. Lo que hizo la diferencia no fue el aceite de la unción en la cabeza de David, lo que hizo la diferencia fue el valor del entrenamiento en lo local. Y a veces queremos pasar muy rápido o queremos salir muy rápido de lo local, de la casa. Vemos cada vez más los jóvenes queriéndose ir muy jóvenes de la casa. Vemos cada vez más salir sin aprobar procesos, salir sin terminar ciclos, salir sin aprobar momentos en la vida. Que lo único que ponen en evidencia es que después nos van a explotar cosas en las manos que se pudieran haber resuelto en el ámbito local. Queremos bajar al máximo el riesgo de explosión cuando vayamos a lo global. ¿Cuántos concuerdan con Dios? Queremos una generación que no explote a los siete segundos de estar en el campo. Si vamos a alcanzar pueblos y sistemas no alcanzados, necesitamos hacerlo con gente no inflamable. Para que eso ocurra, para que eso ocurra, el ámbito local, yo voy a usar dos en esta mañana, la familia y la congregación, no puede ser menospreciable. Entonces, con esta idea en mente, vamos a ir compartiendo algunas cosas. El apóstol Pablo va a utilizar tres alegorías para explicar la vida del Hijo de Dios. Y en esta mañana yo quiero utilizar estas tres alegorías para la casa, para los padres, para los hijos. Necesitamos un tipo de padres, nuestra generación. Y digo esto porque ya probablemente alguien diga, ah, bueno, yo no soy padre, esto no es para mí. ¿Cuántos de los que están acá son hijos? Muy bien. El propósito de ser hijo es llegar a ser padre. Desde la perspectiva de Dios, se es un hijo para llegar a ser padre. Entonces, si no sos padre todavía, pero sos hijo, este mensaje es para vos porque se te está previniendo para los días que vienen. No, porque ya vi las caras de uno, ah, yo no soy padre. Uf, esto no. Necesitamos un tipo de padres que desarrollen tres actividades simultáneas. Que en lo natural es imposible de encontrarlo, pero solo se da en lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 diciendo, tú pues, hijo mío. Esto es, capítulo 2, es un padre hablándole a un hijo. Bueno, todo a Timoteo, pero es un padre hablando a un hijo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Uno de los males de nuestra generación es el poco nivel de esfuerzo en la gracia. El poco, a ver, el poco nivel de esfuerzo. Punto. En la gracia y en todas las demás cosas. Hoy, hay muchas cosas que son mucho más sencillas de resolver que nos quitan a nosotros muchas veces el esfuerzo. Por ejemplo, a ver, los docentes estarán de acuerdo conmigo. Antes, había que darle a los estudiantes una cantidad de bibliografía para leer, para consultar, para estudiar. Todos ustedes se quemaron las pestañas estudiando. Y después tenían que presentar algún resumen o algún mapa conceptual o algún mapa sinóptico. Algo que evidenciara que el estudiante había leído. Hoy, el estudiante pone en ChatGPT resumen del libro Historia Contemporánea de la República Argentina y le aparece en el ChatGPT un resumen. O sea, es más sencillo. Lo que a usted le tomaba 10 o 12 meses o 12 semanas al leer, hoy, en milésimas de segundo, ya está el resumen hecho. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces las facilidades de nuestros días reducen el esfuerzo. Y es verdad que hay cosas que deben de ser más sencillas y más resolutivas. Todas aquellas que no demandan diligencia. Hay asuntos, sobre todo en la vida de fe, que demandan diligencia. Y el apóstol Pablo va a decir, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Yo necesito identificar, en una generación o en unos días, donde usted pone en YouTube, prédica sobre el reino de Dios y le aparecen 45 millones de sermones a favor del reino, en contra del reino, que el reino hay que establecerlo, que el reino hay que traerlo, que el reino ya vino, que el reino no va a venir. Donde el acceso a la información está tan masificado, necesitamos revalorizar el esfuerzo en aquellas cosas que demandan esfuerzo. Y el apóstol Pablo va a decir que una de las cosas que demandan esfuerzo es la gracia. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y va a utilizar tres metáforas, tres alegorías, para describir este esfuerzo. Número uno, va a hablar del soldado. Número dos, va a hablar del atleta. Y número tres, va a hablar del labrador o el agricultor. Tres acciones que debiéramos cultivar en el cuidado de lo local. Número uno, necesitamos padres soldados. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos ha dado como padres una gracia de soldados. La vida es militante. La vida del ser humano es militar en todos los sentidos, desde que nacemos hasta que morimos. Pero Pablo va a decir, como soldados o como buen soldado de Jesucristo, a la paciencia en Dios hay que ponerle vida militar. Esto significa entrenamiento. Entrenarnos para la guerra sin odiar, vivir la confrontación. Un soldado es el que guarda la paciencia y guarda la templanza en tiempos belicosos. La vida militante en la fe es el hombre y la mujer que guarda rigurosidad. No es el que dice, no sé lo que me pasa, sino que es aquel que ha sometido su vida a disciplina. Necesitamos desarrollar disciplina en los asuntos de la fe. Salimos de una generación donde todo lo recibía por imposición de manos. Quiere la unción, pase adelante y recibala. Quiere la doble, pase adelante y recibala. Quiere la triple, mac, combo agrandado, extra cheddar y extra bacon, pase adelante y recibalo. Pero hay asuntos en la vida de fe que demandan la disciplina de alguien puesto en disciplina militar. Y esta palabra que va a decir el apóstol Pablo no debiera pasarnos demasiado rápido. Ninguno que milita se enreda. Hay ahí toda una connotación en el contexto histórico con el código militar romano que básicamente el código militar romano decía que si usted se comprometía a ser un soldado de Roma no podía comprometerse con nada más. Padres soldados son padres que someten a sus hijos a disciplina, disciplina de entrenamiento. Las casas, la congregación de los santos en su expresión local es un lugar de entrenamiento bajo disciplina. Ahora, por favor, no pensemos en la disciplina como el ente avergonzador de la iglesia. El que está en disciplina todos sabemos porque está sentado en el fondo o porque se anuncia públicamente que tiene tres meses de disciplina. No, no, no estoy hablando de la disciplina como el castigo. Estoy hablando como la disciplina que prevé que haya errores mañana. Es en casa donde se nos enseñan los buenos modales. No debiéramos esperar que el maestro haga en el colegio lo que debiéramos hacer los padres en casa. Bueno, lleve eso a la vida de la fe. No podemos esperar que el pastor haga lo que debiéramos hacer en casa. Pastor, órale usted que yo no sé qué más hacer con él. El pastor le dice, si usted no sabe qué hacer por él, ¿por qué debo saberlo yo? Todo lo que nosotros permitamos en casa lo vamos a exportar después. Necesitamos recuperar la disciplina. Por favor, entienda disciplina no como castigo, sino como formación. Disciplina como formación. Y hay cosas que, como dice la profeta Adela constantemente, nos hemos dado licencias para permitir. Y hemos normalizado lo que se desvió como si fuese algo normal. Y pudiéramos aplicarlo en el ámbito natural y le encontraríamos mucho sentido. Pero llevémoslo también al ámbito espiritual. La forma en la que los hijos contestan a sus padres en nuestros días es el resultado de lo que nosotros como padres permitimos. Permitimos. Gracias por ese amén, tan lindo que ustedes tienen. Hermano, hermana, no le pida al discipulador de su hijo que lo convierta. ¿Por qué él no le va a enseñar a orar lo que debiera enseñarle a orar a usted? El asunto es que en la casa la enseñanza no se da por repetición, se da por modelaje. ¿Cuántas veces, pastores, hemos escuchado gente, jóvenes, que dicen, no, mi papá acá es una cosa y en casa es otra? Como nos decía ayer la apóstola Liliana. Entonces vos le podés sentar y decir, no, yo, hacemos el altar familiar, hacemos, escuchamos la palabra, hacemos los devocionales, todo. Sí, pero si el pibe después ve que el esposo trata mal a la esposa, que la esposa trata mal al esposo, con lo que se va a quedar es con lo que ve, no con lo que se dice. Por eso casa es el ámbito donde se forma una sustancia que tiene la capacidad de vencerlo todo. Necesitamos desarrollar disciplina. Diga conmigo, por favor, disciplina. Esto significa guardar horarios. Esto significa el compromiso con una vida que requiere disciplina en la formación. Oh, cómo me gustaría saber lo que sabe el pastor Rodrigo. No es por transferencia de USB. No es por descarga de la nube. Hay disciplina, hay estudio, hay preparación, hay desvelo. Alguien debe renunciar al ocio y, por favor, no tengo problema con el ocio. Yo miro series de Netflix, me gusta jugar a la Play, soy muy malo en el FIFA, valga la aclaración. Pero eso no puede robar el tiempo que demanda la formación en nosotros. El tiempo que le dedicamos al celular. Y esto va con rebote, como dicen amigos míos. ¿Qué tiempo en pantalla pasamos haciendo qué? Formación disciplinar, formación, por algo la raíz de la palabra discípulo es la palabra disciplina. Formación en la disciplina de aquellas cosas que no requieren pereza. Puedo decidir si un día miro un capítulo o no miro un capítulo. No puedo decidir postergar los asuntos espirituales en mi vida. Si vamos a cultivar una generación capaz de llenarlo todo con el Evangelio de Cristo, hay asuntos que no pueden pasarse por alto. Las naciones no se toman con vagos ni con perezosos. Las caras son hermosas también. Hay cosas que demandan entrenamiento militar. Hay cosas que demandan rigurosidad. En lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos. Claro, y cada vez más vivimos en ambientes y en sistemas que impulsan a la pereza. Que impulsan a la vagancia. Que impulsan al no esfuerzo y a la no disciplina. Fíjese, un ejemplo. Se desarrolló el trabajo home office. El trabajo remoto. Y al mismo tiempo que salió el trabajo remoto, también salieron las aplicaciones. Para que haga que mueva el cursor. Para que la gente que está remoto pueda hacer que está trabajando, aunque esté durmiendo. Ninguno de ustedes usa esas aplicaciones. Yo les cuento las que nos cuentan allá. Entonces, salió el trabajo remoto y la gente decía, tengo más tiempo para las cosas del Señor. Y al mismo tiempo que salió el trabajo remoto, salieron ya la aplicación para mentir de que usted estaba trabajando y no estaba trabajando. Número 2, Pablo va a hablar de la necesidad del atleta. Es decir, pacientemente preparado para los tiempos de alta exigencia. Pacientemente preparado para los tiempos de alta exigencia. Es interesante cuando uno conversa con maratonistas o con atletas. Ellos te dicen que la maratón, bueno, Julián, que la maratón, los 42 kilómetros que se corren, no son la realidad. La realidad es todas las semanas de entrenamiento previos a la carrera. Un maratonista para lograr correr 42 kilómetros debe de haber corrido, por lo menos en los últimos tres meses previos a la maratón, entre 250 y 300 kilómetros. Es el nivel de entrenamiento. Entonces, si va a correr 300 kilómetros, un Buenos Aires-Rosario para correr 42 kilómetros. El atleta, para el tiempo de alta exigencia, está entrenado. ¿Por qué hay ciertas cosas en las que debemos de entrenarnos en lo local o en lo cotidiano? Para que en el momento de alta exigencia no nos tire el gemelo. ¡Hoy me pegó un tirón! Pero ese tirón no aparece si hay entrenamiento. ¿Veo que cuando jugamos al fútbol entre amigos es fácil de hacer cuenta quién nos juega hace mucho? Porque en los primeros cinco minutos el tipo se creyó Messi y entró, pero pa, pa, corría. Metió dos piques. Al tercer pique le estaba un tubo de oxígeno. Y al cuarto pique ya, cambió. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para alto rendimiento. ¿Por qué debemos ser sometidos a entrenamiento todos los días? Porque hay un momento donde se demanda de nosotros alta exigencia. Los días que vienen para esta casa son días de altas exigencias. La pregunta es si estamos preparados o pediremos cambio a los cinco minutos. Altas demandas y altas exigencias, altas velocidades demandan altos niveles de entrenamiento. Esto que se está haciendo de que cada matrimonio presente, cada matrimonio coordine, no es simplemente, ¡ay bueno, démosle el micrófono a otros hermanos! No, son entrenamientos para las altas exigencias. Cuando te mandan los pastores, hermano, cuando tu pastor te manda a predicar, no es porque no tenía ganas de ir a predicar y entonces vio el primero que más o menos podía andar y lo mandó para que predique. Bueno, y si pasó, el pastor dará cuenta. No, la idea es someterte a entrenamiento para que en el momento de la alta exigencia estés a la altura. Salud. Necesitamos garantizar que en el momento de la alta exigencia no quedemos descalificados. Y eso solo lo hace la mente de atleta. La mente de atleta tiene tres conciencias. Número uno, conciencia de entrenamiento. No es si tengo ganas, no es si quiero. Nosotros estábamos con un entrenador con Miru que era tremendo. Me mandaba un mensaje y me decía, ¿entrenaste hoy? No, es que justo vino visita. Bueno, te quedan 52 minutos del día para salir a correr, pero son las 11 de la noche, salí a correr. Y si no salí a correr hoy, lo que no corré hoy lo vas a correr mañana. Y entonces, esto se lo tengo que compensar porque si no quedaría mal. Yo le decía, bueno, bueno, dale, dale, está bien. Y no salía nada. 11 de la noche. En Buenos Aires. Está loco. Y entonces él al otro día me mandó un mensaje y me decía, mandame captura de los datos del... Entonces le digo, uy, vos sabés que me olvidé. Porque para mentir hay que empezar a mentir, ya está. Como decía mi papá. Bueno, no importa, después le cuento lo que decía mi papá. No, lo que pasa es que salí rápido y no había cargado el reloj. Ok. Como entrenaste sin reloj y yo no puedo saber si entrenaste o no, mañana vas a sumarle los 3 kilómetros del día anterior. Yo entrenaba, póngale, los 5 del día. ¿Y los 3 de ayer? ¡Uy, me olvidé! Bueno, mañana vas a correr. O sea, los 5 de hoy más los 3 de ayer más 2 más por haberme mentido 2 veces. Entonces yo le decía a Miru, pero ¿y este quién se cree que es? Entonces la tercera vez le di, tenía que correr 10 en total y corrí 8 porque se largó a llover. La lluvia no se corre. No sé dónde está escrito eso, pero... Entonces él me dice, te hago una pregunta, ¿vos sos de azúcar? No, y entonces no te vas a derretir con agua. Siga corriendo. Entonces como corrí 8 y no corrí 10, le mando. Algo es algo. Y entonces me dice, me manda un audio. Y cuando yo vi el audio dije, chao, acá. Un tipo porteño, pero recalcitrante el porteño. No, no, así como... No, no, así. Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo tiempo para perder y no me gusta que me hagan perder el tiempo. A mí no me importa que vos me pagues, a mí no me importa tener... Si vos no vas a entrenar, como yo te digo que entrene, hasta acá se terminó nuestra relación. ¿Qué hice el otro día? Salí a correr los 10 kilómetros que le debía. ¿Conoce la frase, somos hijos del rigón? Pero ese es el tipo de entrenamiento que se necesita. Porque si fuese por gana, por gana no llegamos nunca. Si pensamos en algo de proporciones globales, no puede ser con gente que todo... Ay, hoy no tuve ganas de hablar 10 minutos. Hoy no tenía ganas de conectarme a la escuela de ministerio. Hoy no tenía ganas de ir al discipulado. Entonces vienen los días de alta exigencia y de alta demanda y el asunto es que no estamos preparados. No quiero un tirón en medio de la carrera. Quiero estar enteramente preparado. Entonces un atleta tiene mente de entrenamiento. Número dos, disciplina. La primera vez que viajé con Julián Río, me pedí un susto, hermano. Se lo tengo que confesar porque están los padres. Habíamos ido a Venezuela la primera vez que viajé con Julián. En el medio de la crisis, pero cuando estaba, que había revueltas, que había gente tomando, saqueando, que estaban secuestrando personas. Fue en el año 2016 que viajamos con Julián. Y viajé con Julián. Y entonces los pastores nos pusieron en un hotel porque, como éramos extranjeros, si estábamos en una casa podían entrar a la casa. Entonces el hotel era como más seguro. Pero nos dijeron algo. Por favor, no salgan del hotel. Nos dormimos con Julián, tomamos unos mates, nos dormimos. Me despierto, siete de la mañana, doy vuelta así y Julián no estaba. Le dije, o sea, obviamente estábamos en cama separada, ¿no? Me doy vuelta así y quedó como un tipo, mira, mira. Válida la aclaración. Eran dos camas, valida la aclaración. Me doy vuelta, veo la cama. Hoy hay que aclarar todo porque, entonces, en la cama de al lado, Julián no estaba. Entonces dije, ah, fue al baño. Diez minutos no salía, quince minutos no salía. Talento el trámite. Veinte minutos no salía. Entonces digo, Juli, Julián, Juli, nada. Dije, ah, este bajó a desayunar. Me cambié rápido, bajó a desayunar, no estaba. El susto que me pegué. Dije, ay, no, a este lo secuestraron. Y ahora, ¿cómo le digo a Vicky? Dije, pero tan pesado tengo el sueño que entraron al cuarto y no me enteré. Y ahora, ¿qué le digo a Vicky, Dios mío, por favor? Subo al cuarto y yo ya empecé a escribirle al pastor. Le digo, mira, era las ocho de la mañana. Julián no está. Julián se fue. Julián se ha ido de mi vida. Y no la sigo cantando porque esa parte sería peligrosa cantarla. Otro caía de la cama, era. Y cae como a las ocho y media. Y abre la puerta así, todo transpirado. Dije, ay, no, este tío. Digo, Juli, ¿qué pasó? Nada, me fui a correr. Ah, no, le digo, yo estoy reviento. Pero, ¿a dónde te fuiste a correr? Le digo, yo fui al gimnasio y no estaba. No, salí, dice, salí, hice un par de kilómetros. ¿Y cuánto corriste? 24. Hijo de Dios. Y ahí cae, encima salí, cada vez que viajamos con Juli, me dice, trajiste las zapatillas. Sí, le digo, mirá, tengo las colas que voy a predicar. No, porque con esas no se corre. Y el tipo sale a correr todos los días. Te da envidia. Santa, santa. Yo lo tengo en la aplicación del Garmin. Y te tira la notificación. Julián corrió 27. Julián corrió 32. Julián corrió 45. Julián, eh, Julián. Y todos los días, la P del tipo estaba desde las 7 y media hasta las 9 de la noche. Se ponía a los cortos y salía a correr. Y dice, pero si no. Porque cuando hay disciplina, la disciplina le gana las ganas. Y hay asuntos de la vida de fe que demandan disciplina. Yo vengo de una generación donde se decía que un siervo de Dios por lo menos tenía que orar 3 horas al día. Creo que había una doctrina de 13, ¿no? De más de la mitad del día orando. Pero yo, mi profesor del seminario bíblico nos decía que un siervo de Dios tiene dos evidencias. Número uno, la puntualidad, porque la puntualidad es santidad. Y número dos, ¿qué hora? Tres horas al día. Claro, yo me frustraba. Yo iba a orar y a los 15 minutos ya no tenía más oración. Pero hay asuntos que demandan disciplina. Y número tres, entrenamiento, disciplina. Y número tres, premio. ¿Cuál es nuestro premio? ¿Qué es lo que nos motiva? Cuando yo le decía a la nutricionista, tengo ganas de un buen plato de pasta. Ella me decía, anotate en una carrera. Porque si te anotan una carrera, la noche anterior tenés que comer hidrato de carbono. Entonces, te podés comer la pasta. Y dejan, ¿me podés comer la pasta sin la carrera? No, porque lo que ingerís y no lo gastás, se acumula. Entonces, la mentalidad de recompensa. Encima yo tengo un oído biónico, es el problema. Cualquier ruidito ve. La mentalidad de recompensa. Nosotros creemos que David fue a matar a Goliat Gratarola. Pero David hizo una pregunta. ¿Qué hay para el que gane? ¿Qué hay para el que lo mate? ¿La hija del rey? Ningún tonto. ¿Exención de impuestos? Oh, mire que la FIP te diga, ¡Jaja! ¡Aleluya! ¡Gloria! Mentalidad de premio. Mentalidad de recompensa. Es lo que le da sentido a la disciplina y al entrenamiento. Uy, ya son el 38. Y número 3. Labrador. Del labrador aprendemos la paciencia. Padres, no podemos ser personas ansiosas por ver el fruto si no estamos dispuestos a esperarlo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Un aspecto de alguien que está formando algo que va a exportar es la capacidad de medir tiempos, de sembrar con paciencia, de levantarse temprano, trabajar para la vida que le ha sido dada y encomendada. A Dios le place darle hijos a los padres agricultores. Porque aprenden a desarrollar la paciencia. Papá, ¿por qué todos los fines de semana nos tenemos que congregar? No sé si alguna vez sus hijos les hicieron esa pregunta. Yo la hice y ya me estoy preparando para el día que mi hijo me la haga. ¿Por qué todos los sábados tenemos que reunirnos? ¿Por qué todos los domingos tenemos que congregar? Porque se reúne la gran familia de Dios. Porque vamos a la escuela de la familia donde aprendemos y donde lo hacemos bajo entrenamiento. Hermanos, si la congregación es opcional para ti, lo será para tus hijos. Si siempre aparece algo más importante que la congregación para ti, también mañana lo aparecerá para tus hijos. Es bueno que los nenes se queden dormidos en los bancos, en las sillas. Y ahora son sillas. En nuestra época eran bancos de madera y rústicos. Es bueno. Ay, pero mis hijos, hemos aprendido a cultivar una actitud. Los hijos no molestan. Los niños no molestan, gritan, lloran, patalean, corren. Pero hermanos, después nos quejamos de los adolescentes que tenemos. No los de acá, no. Los de acá son hermosos. Pero si nosotros mismos los excluimos, no los trajimos para que no molesten. No, que aprendan. Que aprendan en la reunión a cantar. Que aprendan. Porque su espíritu absorbe. Están con el iPad un rato, es verdad. Están con el celular un rato. Está diciendo amén, no se preocupen. Estaba todo fríamente calculado para que diga amén en el momento adecuado. Claro. Bueno, no suena un amén, pero... Pero se puede interpretar como. Aprendamos, aprendamos. Y si usted no tiene paciencia, recuerde que usted fue niño en algún momento. Los padres de niños tendrían que decir amén. Le estoy dando una vía de concesión hermosa. Ay, no, pero no grita. Ay, no, pero... No, no es un hospital que hay que hacer silencio, ni una casa fúnebre donde hay que mantener el silencio. No, va a haber ruido, va a haber grito. No estamos hablando de la cosa desenfrenada. Pero es normal que en una familia haya bullicio. A veces confundimos lo sacro y lo santo y lo reverencial con lo muerto. No, yo prefiero que mis hijos estén en el ambiente de la congregación. Y que aprendan, que aprendan como aprendí yo. Que aprendan como aprendieron mis hermanos. Claro, oiga, Agustín va, viene, corre. Como corría yo. En algún momento se le va a hacer el cambio de chip. Que va a tener que quedarse sentado. Nuestros hijos, tus hijos, los hijos del hermano que está a tu lado, no molestan. Se lo podemos enseñar, se lo podemos cultivar, se lo podemos modelar. Ahora, papá, no le pida a tu hijo que no esté con el iPad en la reunión y vos estás mandando WhatsApp mientras se está predicando. Porque el nene te va a decir, vos me decís que no esté con el iPad, pero vos estás con el Instagram. El famoso haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, pero si nuestros hijos nos ven atentos, nos ven escribiendo, nos ven retomando conceptos, retomando ideas, van a ser parte y van a sentirse cómodos en la casa de fe. Ahí hay otro amén dando vuelta. Dios, como es padre, nos dio al hijo en forma de semilla y espera pacientemente en nosotros que se desarrolle. Papá, mamá, tus hijos no saldrán buenos en la primera de cambio. Se demandará paciencia. Y uno dice, Dios, dame paciencia, pero si me da fuerza. Demandará paciencia. Y a veces saldrá y explotará en la mano, pero todos en algún momento le hemos explotado en la mano a nuestros padres. Se demanda paciencia. Paciencia en la formación. Paciencia en la enseñanza. Nadie nace sabiendo. Pero todos nacemos con la capacidad de aprender. Todo lo que hoy somos, lo somos debido a que alguien tuvo paciencia con nosotros. Que alguien nos enseñó. Algunos nos enseñaron medio a los machetazos, pero acá estamos. ¿Cuánto es dos por cuatro, Jonathan? Decía mi mamá. Nueve. ¡No! ¿Cuántas veces? A ver, si tengo dos caramelitos y lo multiplico por cuatro caramelitos. ¿Cuántos caramelitos tengo? Pero estamos aquí. Entonces aprendamos a desarrollar. Y la paciencia es un fruto del espíritu que se debe cultivar. Tus hijos no saldrán siendo, Benny Hinn y Katrin Kuhlman, para poner dos nombres, de la noche a la mañana. Te sacarán lágrimas, sudor, ceniza, sangre. No, mentira. Pero demandarán paciencia, demandarán compromiso. Entonces, ¿cuál es el tipo de padres, para ir cerrando, cuál es el tipo de padres que pueden producir en sus casas algo que se pueda exportar en esta generación? Papás y mamás, personas que como agricultores les hagamos saber a nuestros hijos que esperamos un fruto. No te estoy criando para nada. Te estoy criando porque espero un fruto. Espero una cosecha de lo que estoy sembrando. Conciencia de fruto. Papás, no estamos criando hijos porque, bueno, vinieron. Estamos criando un fruto que podamos exportar para lo que Dios quiere hacer en las naciones. Número dos, personas que como soldados esperemos una victoria. Y número tres, que como atletas esperemos un premio. Para ello, y cierro aquí, tenemos que tener cuidado con lo que consideramos importante. papá, mamá, líder, ¿qué consideramos importante en nuestro ámbito de formación? ¿Qué significa la palabra importante? La palabra importante significa aportar algo a nuestro interior. Portar, llevar algo hacia adentro. Así que cuando decimos que algo es importante para nosotros, lo que estamos diciendo es que lo estamos importando a nuestro ser interior. Nosotros hemos importado una gran cantidad de cosas a nuestro interior que no tenían nada que ver con la vida de Cristo. Por lo tanto, sabemos que Dios nos va a llevar a despojarnos de cosas que para nosotros eran importantes pero que en términos de lo que debemos producir no sirve para nada. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Significa que no demanda importancia, que no puede ser llevado hacia adentro. y nosotros somos muy buenos para importar lo que no debiéramos importar y para que nos importe lo que no debiera importarnos. ¿Viste la remera que se puso, la mano que tocaba? ¿Qué importa? Y entonces comenzamos a importar hacia nuestro interior y a vos ¿qué te pareció lo que dijo Menganito? Y entonces nos llenamos de cosas que no son importantes pero que ocupan espacio en el interior. Y el problema es claro, todo lo que sale es lo que se importó primero. de la abundancia del corazón el corazón alegre hermosea el rostro. Mira que está a su lado por favor y ahí van a saber cómo está el corazón. ¿Cómo te falta alegría hermano? Exportamos lo que estamos importando. Exportamos lo que consideramos importante. ¿Qué estás considerando importante papá, mamá en tus hijos? Bueno, no, no. Estudie, que tenga una buena vida profesional y que le vaya bien. ¿Es eso lo que importa? Ok. Ok. Como dice un niño. Eso será lo que vas a exportar. Y no estoy haciendo apología a la no preparación y a no estudio. Lo que estoy diciendo es si eso es lo que verdaderamente importa. Yo quiero que haga la suya, que cumpla sus sueños, que sea un alma libre y que vaya donde lleve el viento. Si eso es lo que importa, eso es lo que vamos a producir. Hemos importado una gran cantidad de cosas a nuestro interior y hoy nos damos cuenta que debemos despojarnos. Ha llegado la hora de sacar toda la basura que teníamos guardada, que habíamos guardado, porque si vamos a ser agricultores, no necesitamos otra cosa más que aquellas que nos ayuden a cultivar la vida de Cristo. Si hemos de ser soldados, no podemos caminar con armadura y armamento que no pertenecen a la estación en la que estamos. Si hemos de ser atletas, no podemos correr con cargas pesadas. Y para eso, ¿por qué es importante lo que importamos? Porque entonces si importamos correctamente, exportamos correctamente. Si importamos correctamente, exportamos correctamente. tenemos que saber, yo voy a decir cuatro cosas que usted ya las conoce, solo le voy a poner nombre. Los días en los que vivimos tienen cuatro características fundamentales o esenciales. Número uno, el sistema en el que vivimos es acosador. Comenzamos a ver los panoramas en los que vivimos y nos sentimos acosados, amedrentados. Muchos comienzan a ver todo lo que pasa y dicen que no saben qué van a hacer. Todo el tiempo somos apabullados con información negativa, todo el tiempo somos desafiados, somos acosados a oír lo que no debiéramos de oír. Y terminamos hablando, como decíamos ayer, como habla el que no tiene al Señor. Y eso puede ser predecible en una persona que dice que no sabe qué hacer y no conoce al Señor. Pero alguien que después de venir 40 años seguidos a escuchar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de salvación, no puede decir no sé qué vamos a hacer. El sistema que vivimos es desmoralizador. David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno, esto se lo encuentra en 1 Samuel capítulo 17, no desmaye el corazón de ninguno porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Goliat representa un sistema que viene a sacar la fuerza, que viene a desmoralizar, significa, desmoralizar significa todos los principios morales que nos gobernaron y entran en crisis. Se vienen días de desmoralización en nuestra generación, lo estamos viendo, los valores que gobernaron, la familia en los últimos 50 o 60 años se están perdiendo, pero no a todos. Los padres que no se van a desmoralizar son los que oyen la voz apostólica y profética, los que no cortan con ninguna disciplina de entrenamiento que tengan que ver con la fe y la paz. Número 3, los días en los que vivimos buscan asustarnos con ostentación. ¿Pero qué podemos hacer nosotros frente a todo lo que tiene el mundo? Goliat salió con toda la armadura que tenía para hacer una máquina de matar. Sin embargo, David salió con lo que Dios le había dicho. El sistema viene con un sistema muy complejo que humanamente hablando no hay capacidad de victoria. Vamos a abrir un centro educativo con todas las políticas educativas que se están dando. no podemos competir. Es que esto no se trata de competencia. Esto se trata de haber sido puesto a entrenamiento porque cinco piedras en la aljaba es más importante o más victorioso que una armadura de un gigante llamado Goliath. El asunto no está en la armadura ni en lo que se ostente. El asunto está en el recurso divino de haber sido entrenado. Y número cuatro y oramos. El sistema que viene nos atacará con palabras. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Esto no es para armar corito ni cuadro es para formar la expresión de Cristo en nuestra vida. Cuando la Biblia nos hable de poder nunca lo comparemos con una experiencia sensorial. Poder siempre está ligado a disciplina. Los discípulos que se reunieron en el aposento alto a la espera de la promesa del Padre esperaron militantemente. esperaron disciplinadamente. Se acuartelaron. ¿Cómo hace para vivir más de 100 personas en un lugar reducido por varios días si no hay disciplina? Encerrémos 100 de nosotros en un aposento y esperemos. A los tres días estamos todos agarrados de los pelos. Salvo que haya una expectativa de que vamos a hacer algo que sea importante. Por eso Jesús les dijo esperen en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y luego me seréis testigos. O sea no hay posibilidad no hay posibilidad de llegar hasta lo último de la tierra si no se está dispuesto a decidir qué es lo importante. Esperen en Jerusalén garantícense que este poder venga a ustedes sea importante para ustedes y luego de eso serán mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Por qué los apóstoles cierro aquí y oramos ¿por qué los apóstoles tuvieron la contundencia de llegar hasta lo último de la tierra o por lo menos lo que ellos conocían y ninguno explotó en el camino? Porque ellos habían decidido qué era lo importante ellos habían decidido qué era lo importante los que estuvieron en el aposento fueron los que llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nos explotan las cosas a mitad de camino? Porque hermanos no tenemos una mentalidad de cultivar lo importante papá mamá joven definamos qué es lo importante en nuestra vida si tu carrera es lo importante entonces lo que exportarás será una carrera y no estoy diciendo con esto que no tenés que estudiar que tenés que abandonar la universidad no, no, no estoy hablando de eso sino de definir qué es lo que permitimos que entre en nuestro interior porque eso que permitimos es lo que exportaremos pregunta de reflexión qué es lo que estamos exportando en los últimos seis meses enojos bronca ira chisme maledicencia murmuración esa simplemente es la evidencia de lo que estamos considerando importante acá no pasa yo le cuento lo que pasa allá lejos pero esa gente que siempre tiene drama con alguien ¿en qué está pensando? siempre tiene drama con alguien sí, pero todo el mundo yo entiendo que alguien puede haber complicado pero todo el mundo te parece complicado ¿no será que lo que estamos considerando importante es lo que estamos proyectando? alguien puede tener un momento un momento de una mala reacción porque vamos siendo perfeccionables o sea en algún momento nos vamos a encontrar creo que aunque todos ustedes tienen caras celestiales los que todavía estamos batallando a veces y esto no es dar licencia por favor es simplemente poner un manto de misericordia de que a veces estamos bajo mucha presión a veces no todo saldría como quisiéramos pero no puede ser la constante la pregunta es si lo que estamos exportando es deficiente ¿no será que es porque lo que estamos considerando importante no es lo que debiéramos considerar? papá mamá como un simple aprendiz porque no pudiera darte cátedra de esto más de lo que voy a hacer en mis padres y espero poder reproducir en mis hijos hay ciertas cosas que a veces pueden esperar pero lo que es importante para el propósito no un partido de fútbol puede esperar un cumpleaños puede esperar un celular puede esperar un par de zapatillas puede esperar qué hermoso es cuando como familia decidimos valorizar lo importante en pos del propósito ¿sabes la cantidad de veces que como familia no nos hemos ido de vacaciones porque había que viajar a alguna nación? ¿de acuerdo? no sé si lo conté y si lo conté ponga cara de que nunca lo escuchó pero cuando comenzó la PET en el 2010 mi papá nos reunió a los cuatro hermanos y nos dijo Dios me ha dio este proyecto quiero saber si ustedes están conmigo en esto y nosotros rápidamente yo tenía 16, 17 años 18 años Pipi era el más chiquito tenía 11 todos dijimos sí en el nombre de Jesús y dijo no, no, espere porque esto va a demandar que yo esté muchas veces fuera de casa porque esto va a demandar que sembremos nuestros autos que demos nuestras vacaciones va a demandar que no que no nos mudemos a una casa más grande por mucho tiempo como que uno empieza no, como hacer cuenta de pensar no sé si conviene me acuerdo que mi papá viajó en el 2013 agosto del 2013 a India y antes de viajar teníamos una conferencia en Brasil y vino un hermano y le dice a mi papá el señor me dijo que tengo que sembrarles un auto lo vamos a vender acá y con el dinero de la venta ustedes van a comprar un auto en Brasil en Argentina dice pero ese auto es para Jonathan era mi primer auto 18 años recién cumplido era mi primer auto volvió mi papá de Brasil y yo saltaba en dos patas en una pata en dos patas se saltó siempre perdón tenemos el auto gloria bueno dice mi papá yo me voy a India cuando volvemos nos metemos en la compra del auto yo ya había no era tan popular mercado libre todavía estaban los clasificados así que yo miraba los clasificados para ver más o menos tenía una idea perfecta de lo que iba a comprar y mi papá viaja a India y cuando viaja a India el tercer día nos llama por Skype no Zoom no videollamada de Whatsapp Skype nos llama por Skype y nos cuenta de una familia de misioneros que hacía 20 años que estaba en India que hacía 12 años no veía a su familia en Argentina y que la situación era muy muy precaria entonces Dios le había puesto en el corazón traerlos a Argentina para para que se reencuentren con su familia y en ese momento teníamos el encuentro en Rosario que era hijo de amigos ministeriales y participen del encuentro de Rosario para refrescarse espiritualmente entonces mi mamá y yo que no somos lentos para los números empezamos a hacer números son tres personas desde India Argentina un mes hay que hospedarlo darle de comer darle plata para que se muevan y mi mamá hace la pregunta del millón ¿está vos? ¿y de dónde vamos a sacar la plata? porque bueno es que uno va al baño y sale ¿no? sería hermoso a veces la gente debe creer que nosotros tenemos un arbolito que da una cuevita y dice mi mamá Gustavo sí mi amor a todo esto mi mamá y yo estábamos llorando obviamente porque hay un montón de detalles que estoy obviando porque no quiero hacerlo demasiado largo pero era una situación muy fuerte la hija había pasado algo muy fuerte acá en Argentina y los padres no habían podido estar el otro hijo estaba enfermo era de verdad era muy movilizante imagínense 12 años sin ver a su familia y entonces Gustavo ¿de dónde vamos a sacar la plata? mi papá dijo una frase dijo Dios se va a proveer y entonces yo me acordé entonces le digo papi está la plata del auto y me acuerdo que los dos papi y mamá no ni se te ocurra no no Dios nos dijo en el 2010 que esto iba a costar todo y fui abajo del colchón enviamos compraron los pasajes esa familia vino la familia nunca supo qué fue lo que se entregó era mi primer auto pero cuando se considera algo como importante lo demás no es que pierde valor pero no te gobierna un auto es un auto lo necesitamos para moverlo para ir no me quiero hacer tan espiritual con ustedes decir no el auto no vale nada no me dolió cómo no me va a doler me dolió vino de arriba y se fue para arriba claro cantar estas canciones nada de lo temporal es hermoso es romántico hasta que tenés que darlo tres años después estoy en rosario predicando en un congreso y se acerca una persona que vi cuatro veces en mi vida como mucho y entonces me dice el señor me dijo que acá en rosario vos diste un auto y que de acá de rosario te tenés con un auto acá están las llaves de mi auto le exagero si le digo que era el mismo auto que yo había visto en el 2013 para comprar porque considerar lo importante determina lo que vamos a exportar el evangelio amados hermanos no es para gente cómoda si usted y yo pensamos que la prosperidad que viene a nuestras manos es para que nos demos la vida que no tuvimos entonces eso es lo que consideramos importante no la prosperidad que viene a los hijos de Dios en tiempo de crisis es para que avancemos más rápido es para que vayamos más rápido cuando se gestó todo este lapet los primeros en poner los autos en venta fue el apóstol Gustavo y el apóstol Cari los dos autos lo pusieron en venta y los dos autos estaban bajo aviso si por algo no se llegara a cubrir ya está ahí y gracias a Dios de una manera como solo Dios puede hacerlo se cubrió como dice Miru se empató tampoco que se empató quedó ahí pero no hay garantía de exportación si lo que consideramos importante no es lo que Dios considera importante a mí me gustan los relojes me gustan las iPads me gusta lo digital me gusta la tecnología sabe Dios lo sabe mi esposa que en el momento en que algo de eso se necesite está ahí porque hemos aprendido a considerar y debemos de hacerlo porque todo el tiempo somos llamados a la comodidad yo ya di mucho ese fue el cuarto auto cuántos autos más pero ya dimos muchas tablas ya dimos muchas cosas ya en algún momento señor sembrar sembrar en algún momento hay que cosechar somos tentados a la comodidad por eso mente de disciplina por eso mente de entrenamiento por eso mente de premio en tu casa y en mi casa está el lugar donde se puede producir lo que tiene el problema de la solución a todos los problemas la pregunta es ¿qué estamos considerando como importante? ¿a qué le estamos dando atención? y con esto no quiero entrar en la idea de que si usted tiene un CD mundano en su casa vos no saquelo ¿se acuerda? o si tiene algo algo pirateado porque la gente del reino no tiene nada pirateado no estoy hablando de esas cosas estoy hablando de que gobiernan nuestras decisiones ¿por qué decidimos lo que decidimos? ¿qué impulsa nuestras mañanas? ¿qué impulsa nuestras conversaciones? ¿por qué discute nuestra familia? ¿por qué discute nuestra familia? no que si viene tu mamá que si no viene tu mamá que si viene el fisture diría la andricina ¿no? si pasamos una vida con tu familia año nuevo me toca la mía y reyes para desempatar no cultivemos en nuestras casas lo importante y que entonces lo importante sea lo que podamos exportar mañana ¿estamos de acuerdo? Amén